Contentísima. Nosotros venimos dando esta capacitación a lo largo de la provincia. Arrancamos con un público modesto, que ya era de 100 personas en el primer encuentro del año pasado. Y fue creciendo y eso da cuenta de lo importante que es atacar esta problemática y de lo comprometida que está la provincia en lo que respecta a bajar los números de abuso sexual infantil. Así que, con una excelente organización de Raquel, con una excelente organización del Consejo Liberante de Iguazú y de las autoridades de Iguazú, esto superó ampliamente nuestras expectativas. Gracias. Se vio en los números, se tuvo que cambiar de lugar, ¿no? Sí, la verdad, y muy felices. Junto a Iba, a su equipo también de la red de concejalas de la provincia, hemos iniciado este inicio de charlas a lo largo del año. Acá pensamos que iban a ser 40 o 50 personas, por eso habíamos iniciado la idea de hacerlo en el Agai. Cuando superaron los números de inscripción, más de 400, después 500, ahora parece que hay como 600. Tuvimos que venir al ITIC. Estamos muy agradecidos con el ITIC, que también colaboró sin problema para brindar el espacio. Y bueno, esta temática ya lo estamos comentando desde la semana pasada, a través de todos los medios de comunicación. Es importante sensibilizar, es importante desmitificar, dejar de que sea un tabú la palabra abuso sexual, tanto infantil como adolescente. Luego del abuso sexual infantil sigue el embarazo en menores de 15 años. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay? ¿Cuáles son los circuitos de abordaje? Porque eso vamos a presentar para que cada docente, cada persona que hoy está asistiendo de Puerto Iguazú y de localidades aledañas como Banda Esperanza, de Posadas, vivieron personas de distintos lugares. Han pedido, si podíamos hacerlo en vivo, otras provincias. La verdad que hay un interés muy importante y eso felicitamos, porque eso tenemos que hacer. Para sensibilizarnos ante temáticas como esta de nuestra sociedad, de nuestros niños. Por parte de la provincia, ¿cómo vienen trabajando en general? ¿Cuáles son los puntos que se tienen que tener en cuenta? Lo que respecta a abuso sexual infantil es, hay protocolos, hay que cumplirlos y hay que denunciar, por sobre todo las cosas. Nuestra intención en esta capacitación es que la gente se vaya sabiendo que tiene que denunciar, porque la única voz para proteger a nuestras infuencias son los adultos, son las adultas. Si los adultos y los adultos en quienes confían nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, no hacen la denuncia, los que quedan desprotegidos. Entonces, tienen que denunciar dónde tienen que denunciar y cuáles son aquellos indicadores a los que tienen que prestar atención para acercarse y ser un espacio de escucha a la hora de que quienes están sufriendo este flagelo se animen a contar lo que está pasando. ¡Gracias!